Hola amigos, el día de hoy prepararemos una bebida de quinoa o quinoa con frutas. Para los ingredientes, 3 cuartos tazas de quinoa o quinoa, 50 gramos de membrillo, 100 gramos de piña en cubitos, 100 gramos de manzana en cubitos, azúcar al gusto, una ramita de canela, una cucharadita de anís y 2 litros de agua. Empezaremos remojando la quinoa o quinoa toda una noche. Como pueden observar, la quinoa o quinoa es una semilla que posee los 8 aminoácidos esenciales para el ser humano, lo que la convierte en un alimento muy completo y de fácil digestión. Y se prepara de diferentes formas, tales como en sopas, en guisos, postres, barras energéticas, bebidas, entre otros. Una vez que lo hayamos dejado toda una noche remojando, lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a colocar en un colador o escurridero para quitarle el exceso de agua. Aparte, iremos hirviendo los 2 litros de agua. Y una vez que el agua empiece a hervir, agregaremos la ramita de canela, cáscara de manzana, cáscara de membrillo y la cáscara de piña. Y de forma opcional también podemos agregar una cucharadita de anís. Y lo dejaremos cocinar por unos 20 minutos. Transcurrido los 20 minutos, podemos retirar las cáscaras. Luego agregaremos los 3 cuartos tazas de quinoa, también pueden utilizar quinoa negra. Agregaremos azúcar al gusto, yo en esta oportunidad estoy utilizando media taza de azúcar. Agregaremos 50 gramos de membrillo cortado en cubitos o cuadraditos. 100 gramos de manzana, también cortadas en cubitos. Y 100 gramos de piña. Si ustedes desean, de forma opcional también pueden agregarle una o dos tazas de zumo de naranja, que también le aporta un sabor delicioso. Y lo dejaremos hervir unos 30 o 40 minutos más. Transcurrido este tiempo y ya para terminar, en un pequeño recipiente agregaremos 2 cucharadas de harina de maíz, o también pueden utilizar maicena, con un poco de agua y lo vamos a mezclar hasta disolver. Lo vamos a agregar a la preparación sin dejar de mover para que no se formen grumos. Moveremos por 2 o 3 minutos y estará listo para servir. Una deliciosa bebida que puede ser consumida tanto fría como caliente. Espero que te haya gustado esta receta y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Bye bye!